El puto juego este de mierda Que a veces no va bien ¡Hombre! ¡Miles siete! Muy buenas, no me había dado cuenta ¿Habéis ganado alguna? Nos pregunta que si hemos ganado alguna No tío Hemos... Morimos todo Estamos muriendo todo el rato Pero bueno, estamos llegando En altas posiciones Más o menos Más o menos Quedamos siempre En escuadrón Quedamos en alta posición, más o menos Esperando cuando Cuando yo muero A principio de la partida O cuando no nos esperamos Nos viene Fox, tío, 70, corta Del micrófono Yo no me he enterado De lo que has dicho ¿Dónde queréis saltar? Venga Yo fibra Ya veis, yo pensaba que no existía Pero bueno, me ha dejado en cuadros El pichi ¿Dónde saltamos? Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Una mansión ahí ¿Una mansión en mitad del bosque ese o dónde? Eh, bueno, justo donde le puse Sí, sí, bien Mira, si quieres cofres Aquí hay cofres Yo estoy yendo a donde ha marcado Fox Más o menos Voy a la caseta esta de aquí De aquí a la derecha Aquí Madre mía, yo voy a guiar O sea, abajo Si no hay Aquí Bueno No, no rompas No rompas Que he puesto Lo he puesto para cruzar Y me lo quería romper, cabrón Habrá que bajar para abajo Me lo estaba rompiendo, el cabrón Él no entiende lo de las puertas No, ya veo, ya O sea Lo he construido para cruzar Y coge y me lo empieza a romper La música esa de dónde suena, tío No se puede romper El suelo no se puede romper Por lo que veo No se puede 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 Vamos en dirección de la raya, ¿no? ¿En dirección de la raya de marihuana? A ver qué estáis diciendo... ¿Estáis los tres en play? Dice Miele Ah, no Ellos están en la PC Master Race Vale Bueno, vamos a ver, ¿por dónde vamos? Uy, ¿habéis ido vosotros? Sí Con mi revolver super En el super revolver Oh, gente, gente ¿Dónde? ¿Dónde, tío? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde dices que hay gente? En 195 ¿Están construyendo o subiendo la montaña? No sé si lo ves Sí Yo también estoy subiendo la montaña ¿Qué? ¡Hostia! ¡Que me he caído! He caído No sé por la firma He subido la montaña He subido la montaña He subido la montaña No, pero yo digo una de frente En 213 Seguro que veis unas escaleras No sé No sé No sé No, pichín En frente, justo Sí Tengo medio franco Medio... Ah, vale Sí, sí, sí Ya sé cuál dices No, pero esto no va a ser No sé si voy a poder subir ahí arriba Para dispararle ¿Qué hacemos? ¿Hasta mismo? No sé Hasta allá arriba si nos ven nos destrofan Tengo una construcción así que no pasa nada No, no, no Ya, pero... Es bien Es bien ¿Vamos por aquí por donde subió cerca? Sí Sí Porro, veamos Sí, mamá gracia ¿Había? He subido aquí arriba porque había un cofre Había, ¿no? Y la vida es como una carrera tan buena Había, sí ¿Y por qué el pichi tiene menos vida? Que alguien me lo explique He caído Es que él juega así Más fácil Más... Complicado En modo difícil Él juega en modo difícil, ¿no? Claro En modo chungo Modo hardcore Modo hardcore ¿Dónde queréis ir? No construí... No construí nada desde que cambie esto No necesito Está bien, dice, lo voy a probar Hostia, fuimos a robar almas Por... ¿Qué arma? Dice Milo Metedme la próxima si queréis Estáis los tres... Pero... Es que para meterte... Tienes que... Tendrán que agregarte desde... Desde el PC a lo mejor, no sé Si, ¿no? ¿Que están en PC? Si están en PC, sí Agrega... Agrega... Agregalos a ellos Entonces... Te podrás unir Pues estamos aquí dentro Pero podríamos... Pensar alguna estrategia de algún tipo De haber... Ahí abajo... Podríamos ir ahí abajo, ¿no? Donde está... La sexto, la... El campo de fútbol ese El fútbol sala ese Pero bajamos... ¿Por dónde bajamos? Hostia... Estoy abajo ya ¿Abajo ya? Hostia, tío Se ha dejado la vida ya Venga, va... Practica... Practica el R1, Fox Madre mía, yo... Le estaba dando el R1 Pero no me lo construía el cabrón Me ha quitado media vida, tío El cabrón este... Me ha jodido Vale, vale, está guay Vale, vale, está guay Vale, otras piernas en el bote No pasa nada Me parece que he visto gente en 150 Me parece Sí, sí, exactamente Está guay esto de construir Sí, sí, está mucho mejor Dice, lo uso un rolito ¿He visto gente? Sí, sí, hay gente Hay gente en 120 Vamos a acercarnos un poco Vale En 120 Vale, te lo puedo construir Sí, hay como una caseta allí Sí, están construyendo el frente en 92 Hostia, todos los que hay ahí, uff ¿Sí? Vámonos entonces No, pero viene la mansión Hostia, ya ves La tormenta Pues... Y esto está saqueado, tío El campo de fupito este está saqueado Me han pagado pisos picados Están encima Están en... No saltes que te ven Me ha quitado 50, tío 50 me ha quitado la puta mierda esa Me cago en la hostia Creo que los están viendo Yo estoy yendo a saco porque... Está Fox ya ahí Estoy teniéndolos, por lo menos, eh... Viendo dónde estaban Están arriba del todo Pero ya... Pasaron para allá, eh Ah, vale, bien Podréis ir tranquilos Vale, vamos Vale, vamos Vamos allá arriba de la montaña Sí, ya se metieron pa' pisos Vale Sí Esos están dando de hostias por ahí Están pegando colleja y esas cosas Lo típico Y había un globo por ahí Que estaba cayendo Igual cayó en pisos picados La que se está liando ahí en pisos picados No, en caso que no ve nadie ¿Te mola, Fox? Sí, sí, claro La construcción, digo, ¿eh? Sí, sí, sí Mucho mejor No, 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 sí, 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 sí Voy pa' bajo yo Tengo que acostumbrarme a eso A tocar solo un botón Y saber cuál es cuál Para hacerlo más rápido Lo que pasa es que a veces Cuando no lo tienes seleccionado Tienes que mantenerlo pulsado Para, ¿sabes? Para que se construya Las dos veces que lo probé Pues... Arriba Ciento... Ciento nueve ¿Ciento nueve? Sí, 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 hay uno ahí Pues ven aquí No veo nadie, tío No veo nadie, tío No veo nadie, ¿dónde están, tío? Oigo los disparos Oigo los disparos Pero no los veo a nadie, tío Hay disparos Alguien muerto Y ya está Yo he matado a uno ahora No se le da No se vea No se vea No se vea No se vea He puesto el pavo, está por aquí abajo, pero no se va a quedar. Cuidado Fer, que ahí estás muy a la vista. Ya, ya, a ver, es que... No, 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 tú coge lo que quieras. Yo estoy encima de tu hijo. No encuentro la trampa que se supone que ha puesto, no la encuentro. Yo tampoco. El pavo es que no lo sé dónde está. Estará escondido, parado. Estará parado como una perrilla. Hay lanzagranadas por aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí enfrente, enfrente de tu hijo. Ah, vale. Cógelo. No tenéis algo para destruir el licentero. Tened cuidado, nos mováis muy libremente por ahí. Porque igual nos coge a... Al ramo, sin querer. Tenemos que movernos, ¿eh? Ah, vale. Te... Escúchate. Ahí hay... Coger lo que queráis por aquí y ahora. Ah, no. Sí, eso no. Vale, tengo la mano. Voy a destruir un poco el edificio. Vámonos, vámonos, vámonos entonces ya por aquí. Por la escalera esa. Salí por la escalera esa y bajamos por aquí. Por algún... Mira, aquí hay una escalera. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Pabos. Sí. Tenés cuidado, por si acaso, pero... Voy a matar a mi, va a ser Por supuesto Vale Bueno, hemos entrado y hemos salido a ver vivos Si, ya ves, eso si Eso está bien Eso es, correcto Vale, ahí enfrente tenemos túneles Y se van a cerrar ahí Los túneles Y queda, el círculo es muy pequeñito Quedan 29 ¿Por qué había hecho esto? ¿Hacer un salto? No, he puesto esto por si acaso Ah, vale Por si acaso nos quieren disparar a alguien Esto llama un poco la atención Ya, pero si nos vamos a mover ahora ¿No? ¿O queréis quedarnos aquí? Yo quiero mirar desde aquí arriba Alrededor Vamos a los túneles Que pillamos, a ver si pillamos escudos y tal Bueno, vale Vamos, va Sí, sí Porque necesitamos escudos y esas cosas Tengo 15 vendas Hemos dejado aquí las cosas ¿Tienes vendas? Sí Sí, sí Ya vienen los tíos por ahí atrás ¿Por dónde? Por donde es la escala que hemos dejado ¿Pero está disparándoles? No No, lanzando por nada Vale Ah, bien Típico Pero vienen, sí que vienen para la escalera Son unos cuantos Ah, están por ahí abajo Por la escalera no vienen Están por abajo, están por abajo Claro, claro, vámonos Tengo muy poca munición, tío De la Galdin ¿Por qué pones aquí arriba? Fer, Fer, Fer Pon por aquí arriba Sí Sí, tienen que salir por acá Porque tienen que salir de la tormenta Pues la verdad es que sí Tienen que salir Pero cuidado que te va a pillar al rojo Te va a pillar a Fox O sea, están disparando a alguien No, a mí no No están disparando a la nada No sé, se estarán matando entre ellos Cuidado que viene la tormenta Tienen que aparecer por aquí Por algún lado ¿Serán como por aquí? Yo veo disparos pero no veo Yo tampoco Yo también Joder, la Virgen ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos? ¿Nos vamos? No sé, lo que queráis Tampoco queda mucho Nada, rápido Vivimos Vámonos Vámonos y buscamos escudos Que es lo que necesitamos Necesitamos escudos y tal Así que vámonos allí Y nos la jugamos un poco Y ya está A ver si tenemos suerte Y encontramos algo Mira para atrás de vez en cuando Porque es que Esto No ves Ya me están disparando Cago en la puta Ya están ahí atrás Joder, pues sí que han tardado Miren Son bastantes malos Y es que tengo poca munición Así que me voy a meter dentro Vámonos para adentro Vámonos para adentro Y a ver qué hay por aquí Hostia, hay una de salto Está saqueado ya esto Bueno, pero nos ponemos en algún sitio y... No Estamos dentro, ¿no? Sí Del círculo O más o menos Tienen que venir para allá Estamos fuera Estamos fuera del círculo Venir Venir a donde estoy yo Bueno, por donde estoy yo estamos... Estoy más dentro del círculo, ¿eh? Si queréis Pero no estás dentro de... Ya Es que hay que salir Tenemos que salir No podemos... Mierda, tío Me han matado Bueno Estoy a cubierto Estoy a cubierto, ¿eh? Vienen por detrás Vienen por detrás Me vienen Me vienen No me remates, cabrón No me remates No No, 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 no Vale Buenas, buenas, señores Venga, hombre Ven, bici, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Bici, rápido Ah, nada No No Alguna de ching? Bueno Joder, tío Cúrate, cúrate ¿Qué haces ahí? Bueno, inténtalo, oye Gracias, Mael A ver lo que hace el pichí Yo ganaba, claramente Están dos bazocas por ahí Quedan Una eso, una cacuata Estaría guay, cogerlo A ver, eso será lo mío, ¿no? A lo mejor No sé Hostia, te has quedado súper tocado de vida Sí, hace daño Peor que se hace daño Cuérdate a tope y muévete cuando puedas Tienes 35 segundos Pichí contra 6 No, contra 5, contra 5 A ver A ver lo que hace el pichí Vamos a ver El pichí va a ir en plan ahí Rambo Hostia, lo va a pillar por detrás el Rambo Pero si vas corriendo te van a ir los pasos Boquerón Claro, los tienes ahí arriba la montaña Ahí, ahí arriba ¿Me lo juego? Sí, claro Repé, sube por detrás, por detrás, ahí, ahí está bien No vayas con el Franco puesto Claro Sube, sube por ahí, sube por ahí Sube por ahí, que es por donde habrán subido ellos No corras, eh, no le des al botón de correr Que no te oigan Corre, 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 sigue recto Sigue recto Por ahí, mira, 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 mira Con el Franco, con el Franco Ah, mira, 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 mira Qué buena, qué buena esa Será un equipo de... Un equipo de 3 Un equipo de 3, eh Toma, he eliminado uno ¿Qué? 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 Escúchame ¿Cómo cojones has hecho esto? O sea ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? ¿Los has matado a todos a la vez? ¿Cómo cojones ha pasado esto? Escúchame Está por aquí diciendo en el chat El Mille dice Ja, 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 ja Puto amo Richie, dice Escúchame, ha empezado a tirar huevos Ha empezado a tirar huevos de esos Ja, 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 ja Qué bueno, tío Bueno, venga Ahora salió al menú Hostia Hostia Bueno Fox ¿Me oyes? Puto amo Richie, eh Mille Madre mía Hostia El pichi Ahí tirando huevos a saco ¿Sabes? No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Que haya ganado el Rambo, tío Yo le llamaba Rambo Hostia Hostia Oye, pues luego esta partida Yo estoy retramitando